Lo que estás viendo aquí es lo que se conoce como catarata atómica. Lo naranja es un reflejo de la retina producido por la luz durante el examen y la catarata es lo que se ve más oscuro en el centro y en los bordes. En Hiroshima y Nagasaki, tras el bombardeo nuclear, surgieron este tipo de cataratas por radiación en los ojos de muchas de las víctimas. Se calcula que se desarrollan entre tres meses y diez años después de la exposición por radiación, afectando mucho más a quienes estaban más cerca de la explosión. Un estudio en sobrevivientes de los bombardeos, que eran menores de 13 años cuando ocurrió este incidente, reveló la prevalencia de estas cataratas agudizadas por el envejecimiento. Estas nubosidades son similares a las causadas por rayos X y radio, pero se caracterizan por sus bordes nítidos, llegando a reducir significativamente la agudeza visual. Después de Hiroshima y Nagasaki, en los álamos se siguió experimentando con plutonio subcrítico. En un principio se planeaba usar tres bombas y no dos. Little Boy cayó sobre Hiroshima y Fat Man sobre Nagasaki. El tercer núcleo, apodado Demon Core, estaba destinado a ser la tercera bomba, pero nunca se usó. No obstante, consiguió acabar con varias personas. En el primer experimento, Harry Duglian, al agregar un bloque de tungsteno alrededor del núcleo, provocó una reacción crítica accidental, liberando una ráfaga de radiación de neutrones. Harry murió por envenenamiento de radiación 25 días después. En el otro incidente, Lewis Slotten realizaba un experimento con esferas de perilio, y al deslizarse un destornillador, el núcleo se volvió crítico instantáneamente. Los espectadores dijeron que se vio un destello de luz azul ionizante y se sintió una ola de calor. Slotten murió por la radiación a los nueve días y tres de los espectadores fallecieron años después por los efectos secundarios. El Demon Core fue finalmente fundido y reciclado para otros usos. Durante la Segunda Guerra Mundial, médicos y científicos reutilizaron el gas mostaza como tratamiento pionero contra el cáncer. Los experimentos comenzaron en la década de los 40 con la administración intravenosa de derivados de agentes de mostaza en pacientes con cáncer, mostrando beneficios temporales, especialmente en aquellos con enfermedad de Hodgkin y linfosarcoma. A pesar de los desafíos de resistencia y toxicidad química, este enfoque marcó el nacimiento de la quimioterapia moderna. Incluso derivados del gas mostaza como el mustargen siguen empleándose en tratamientos oncológicos. Este periodo marcó el inicio de la oncología médica y la quimioterapia como un enfoque clave en el tratamiento del cáncer, transformando sustancias diseñadas para la guerra en herramientas valiosas para la salud humana. El 16 de julio de 1945, en el desierto de Nuevo México, se detonó la primera bomba atómica en el marco del Proyecto Manhattan. Lo que muchos no saben es que esta explosión no ocurrió en un lugar deshabitado. Cerca de medio millón de personas vivían en un radio de 240 kilómetros del sitio. ¿El resultado? Estas personas, muchos hispanos e indígenas, se convirtieron en las primeras víctimas de la radiación nuclear. El gobierno, en su afán de mantener el proyecto en secreto, mintió, diciendo que era solo una explosión accidental. No se evacuó a la población ni se les informó sobre los riesgos para la salud. Mientras tanto, la gente estaba literalmente jugando con los restos radiactivos que caían del cielo. Como resultado, se registró un aumento en las muertes infantiles y con el tiempo muchas personas desarrollaron cáncer y enfermedades cardíacas. Y aunque algunos afectados recibieron compensación, muchos otros aún esperan justicia. El 2 de diciembre de 1943, el puerto de Bari sufrió un ataque aéreo por parte de la Luftwaffe, hundiendo 17 barcos y causando más de mil bajas. Este suceso se conocería como el pequeño Pearl Harbor. Entre el caos, las explosiones liberaron gas mostaza que era transportado por el SS John Harvey, afectando a cientos en la ciudad. No obstante, el médico Stewart Alexander descubrió que el gas reducía drásticamente los glóbulos blancos de los afectados, lo que indicaba un potencial uso contra el cáncer. Un año después, en Estados Unidos, se condujeron ensayos clínicos con mostaza nitrogenada derivada del gas, mostrando efectividad contra el linfoma. A pesar de la tragedia, este incidente marcó el inicio de la quimioterapia como tratamiento, salvando innumerables vidas en el futuro.